vida un constante cambio no podemos negar el poder del tiempo así como negamos en muchas ocasiones hacia donde nos quiere llevar ella siempre busca la forma de llevarte a ese lugar al cambio a la muerte del ego hacia tu yo interior hacia tu yo verdadero y ahora que tal amigos aquí lo leer 400 desgraten este saludo porque esta va a ser la última vez que lo vamos a escuchar no no me voy de youtube ni me voy a prostituir ni nada de esas cosas hoy vengo a hablarles directamente desde mi corazón muy muy bueno ya basta los chistes políticamente incorrectos este vídeo va en serio el día de hoy simplemente les traigo este vídeo para hablar un poco sobre el rumbo que va a tomar este canal al igual que hablar un poco más a fondo sobre qué clase de contenido quiero orientar a partir de ahora acá al canal bueno el primer cambio ya lo vieron al inicio yo simplemente ya no voy a decir mi saludo ya no voy a ya no voy a exaltarme de esa forma al principio no voy a decir ya más mi saludo porque ya esto no vibra conmigo simplemente ya marlon no quiere estar gritando al inicio y pues por ende en él no en el pastel tengo una pasión muy grande por el cine películas como scarface goodfellas inception series como breaking bad los sopranos barry me han dado muchísima inspiración a la hora de crear contenido acá en youtube también he tenido cierta influencia del anime a la hora de crear historias o guiones para vídeos acá en el canal bueno yo creo que con esto más o menos ya se van dando cuenta por dónde es que yo quiero orientar mi canal por una parte quiero crear contenido más cinematográfico nada explícito a menos de que tengan una buena suma de dinero y pues quieren hacer un depósito a la cuenta 182 una de las cosas que más me ha costado subir aquí al canal es contenido que realmente me apasiona y realmente me agrade y me sienta cómodo a la hora de subirlo una época ahora en este canal donde tuve un crecimiento bastante grande fue el tiempo donde más subs gané donde más visitas tuve y hecho si te vas a las estadísticas y te vas a vídeos de 2020 vas a poderlo ver perfectamente el problema es que en ese tiempo yo estaba muy enojado realmente creo que tiraba solamente por tirar y así vídeo simplemente para traer visitas y pues no me hacía realmente feliz y la otra parte de eso es que ahora voy a subir contenido que realmente me apasiona que realmente me aporte y les aporte a ustedes y no no voy a empezar a hacer vídeos de ayuda o sea si ustedes quieren ayudos con un psicólogo porque diablos buscan a alguien en internet para que les dé ayuda o sea que les pasa yo simplemente voy a traerles contenido de calidad como siempre lo he hecho pero esta vez orientado a otras cosas otra cosa que quiero decir es que a partir de ahora si voy a darle full twitch entonces pues si quieres aprovechar y seguirme en mi canal de twitch que te lo voy a dejar por aquí en la pantalla para que vayas a seguirme lo agradecería muchísimo voy a estar tratando de subir streams todos los días o al menos streamear todos los días acepto ideas acepto ideas de que ustedes me ven aquí en los comentarios yo simplemente soy abierto de mente bueno yo creo que fue bastante claro con este vídeo y pues nada personita que me estás viendo ahí detrás de tu pantalla yo espero te suscribas a este canal al igual que pues le des like a este vídeo y me sigas en mis redes sociales que te las voy a dejar por acá en la pantalla al igual que en la descripción que está aquí abajito vamos apóyame no te va a costar nada sé que mi contenido te va a gustar muchísimo muchísimas gracias gente Loller se despide hablándoles desde mi casa buena vibra nada sé que te va a gustar y y No puedo ser el único que...